Bueno, Daniel Alassi, actualizamos los temas del momento. Daniel, dale. Bien, han desbaratado a la banda que robó el super Mariano Max, estaba integrada por seis personas. En noviembre pasado se habían llevado una cuantiosa suma de dinero de la caja fuerte. La Corte Suprema ratificó en las últimas horas la constitucionalidad de la reincidencia. O sea que el máximo tribunal desestimó que aplicarla implique volver a castigar a la persona por el primer hecho. Primero, en Rosario, la mitad de los afectados por la terrible explosión de la calle Salta al 2100 arregló con litoral gas. Arregló entre comillas porque la propuesta se basó en ofertar 1200 dólares el metro cuadrado. Y a cambio, se rechaza, se deja sin efecto, se desiste, para decirlo mejor, el reclamo penal y civil. Esa explosión dejó 22 muertos y, por supuesto, los familiares de quienes fallecieron son los que se resisten a terminar arreglando por plata, si cabe la expresión, una cuestión que implica otras cosas más allá de lo monetario.